Que onda amigos, bienvenidos a un nuevo video Y bueno pues antes de empezar Les quiero decir que este video lo estoy grabando con El celular Si es que lo ven un poquito raro Ya que, por aqui tenemos el lado Estaba grabando otros videos y se le acabo la pila a la camara Pero bueno Antes de empezar Decido, bueno explicarles lo de las puestas de los discos Y otras cositas que quiero hablar con ustedes Les recomiendo que se suscriban y activen la campanita Para que no se pierdan ninguno de los videos que suba Y bueno pues Vamos con la intro Y les comento Y bueno chicos pues como pueden ver Aquí esta el acuario de discos Ustedes a lo mejor también Van a notar que se escucha Un poquito de eco Aquí en el En donde estoy En donde tengo los acuarios Pero Es porque me voy a mudar De hecho pues prácticamente Ya me mudé en este cuarto Donde tenía los acuarios Ya no hay nada Ahorita vine pues a grabar Y me voy a decir ustedes que por que no he pasado a los peces para No me he llevado a los peces Bueno Es porque adquirí otro acuario Ya lo verán El día de mañana lo más seguro es que vean ese video Adquirí un nuevo acuario Y el cual pues vamos a reutilizar de aquí Los puros troncos y raíces Las rocas Las rocas ya no las voy a utilizar Vamos a usar los mismos filtros Que son los Los Fluval Y pues el CO2 también va a ser el mismo Por allá también está el nano De hecho Antier les hice mantenimiento Le tocó mantenimiento a ambos Y fue el último Ya que pues El día Hoy estoy grabando esto El día martes Y el día de mañana Miércoles me llega El otro acuario El cual pues Para Para mañana O sea este video va a salir Un martes después De que lo estoy grabando Y el miércoles O sea mañana Ustedes van a ver el nuevo acuario Yo ahorita todavía no Todavía no tengo ni idea O sea si sé cómo es el acuario y todo Es un poquitito más grande Pero la verdad es que Va a estar súper súper bien Si ustedes ven allá cascajo Es porque están arreglando el baño de acá Por eso también es una de las cosas Por las cuales me salí de aquí Y me fui a todo lado Pero por eso igualmente Es que no me he llevado a los peces Porque estoy esperando A montar el nuevo acuario A que esté todo listo Para pues nada más Prácticamente pasar A los ejemplares para allá El beta y este mueblecito Si me lo voy a llevar Si tal cual Igual con el Gecko Todo todo igual Y bueno Igual en cuanto a la apuesta De los discos Pues ya van dos veces que ponen No se han dado No se han dado pues Por varias razones Estamos en un acuario comunitario En el cual hay más peces Tengo neones Tengo Este Algunos barbocereza Tengo tocinclus ¿Qué más tengo? Tengo arcoiris Entonces pues en la noche Pues les dan baje Si ahorita lo que me tiene Muy feliz es que pues La parejita ya está creada Así que es lo que me tiene Muy muy contento En cuanto Al acuario Del Del beta La verdad es que También va De maravilla Ahorita Tiene Mucha alga En esta parte de acá Pero es porque Lo tengo muy descuidado A este acuario Le vamos a hacer Una remodelación No muy estricta Ni muy grande Ni va a ser una cosa Del otro mundo Pero creo que va a quedar bonito Y también espérenla Ya que pues A lo mejor le metemos Algunas plantitas Unas anubias Pequeñitas Para que se vea bonito Y en cuanto A este acuario Como les digo Nada más Va a ser Los troncos Y Las dos raíces Que tengo aquí Y bueno pues En cuanto a la puesta Bueno igual Algunos helechos Ya los quité Esta la planta También obviamente La voy a quitar El acuario No sé No sé que voy a hacer Con él todavía Pero Ya les estaré avisando Ya que esta acuario Ya no la voy a usar Prácticamente Y En cuanto A La puesta Pues les digo Vean ahí como se están cortejando Les digo que Pues ahorita No este Ahorita No se ha dado Como les digo Ahorita en pantalla Les están apareciendo Videos De cuando grabé Como están ahí En la puesta Y todo No se están dando Por lo mismo Pero Ahorita igual No tengo el tiempo Tampoco Para Para estarlos reproduciendo Pero en algún momento Puede Que Les compre Un acuario Para ellos Un acuario Para reproductor Un acuario Un cubito Para que se reproduzcan Y estén Estén más cómodos Ellos los solitos Y a ver si se da la puesta Sería una gran experiencia Ya que Pues nunca Nunca Se me había dado A una parejita De discos Pero Pero Pues hasta ahorita Pues sí Y también Ojo que Vamos a tener Un ejemplar más Quiero un ejemplar Al vino Ya después Que monte el acuario Ya lo veremos Porque el acuario Que pedí Es un poquito Más grande Entonces Otro ejemplar Va a entrar Sin ningún problema Y también tengo Explosión de caracoles Como pueden ver Súper Súper Explosión De caracoles Pero igualmente Esto se va A terminar Ya que Esto pasó Porque Por ejemplo Les echo papilla A los discos Y una parte De la papilla Se va al sustrato Estando ahí En el sustrato Lo que pasa Es que Este Empieza La papilla A descomponerse Y Los que aprovecharon Esa papilla Van a ser Fueron los caracoles Y se empezaron A reproducir Como locos También Ya tengo Ramírezis Ni me acordaba Tengo una parejita De blue De azul eléctrico Este Ah si Y por eso Compré Las coridoras Tengo ahorita Como unas 10 11 Coridoras Más o menos Que me ayudan Pues con todo Ese elemento Y que bajó Bastante La población De caracoles Igualmente Por los otocinclus Perdón Comió algas chinos No son otocinclus Por ahí andan menos Igualmente Bajó mucho 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 El caracol Por lo mismo Y también Pues creo que nada más Todo me lo voy a llevar Excepto el acuario Y el sustrato Y la roca De ahí en fuera Todo lo demás Si no lo vamos a llevar Que son los peces Obviamente Las raíces A lo mejor me llevo Las ambulias Que se están dando Bastante bien La espada amazónica También La balisneria Pues ya saben Que se da en cualquier lugar Pero La balisneria Me la vendieron Un poquito mal De la raíz Entonces No se adaptó De muy buena forma Le sufrí un poquito Entonces Pues sí Ahí Ahí este Ahí nada más Voy a comprar Yo con otro Un poquito de balisneria Pero De un poco Mejor calidad Y de ahí en fuera Pues la verdad es que Todo está súper bien Igual voy a comprar Otras alubias También me di cuenta Que Aquí en donde estoy viviendo Actualmente El agua sale Con mucho Mucho hierro Si alguien en los comentarios Me puede decir Cómo puedo controlar El exceso de hierro En el acuario Se lo agradecería mucho Sé que con CO2 Pero El CO2 Ahorita lo estoy utilizando Para Mantener estable El 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 pH Nada más Tengo un regulador El cual lo prende Y lo apaga Por ejemplo Baja No sé Un poquitito Y El CO2 se prende Sube y se apaga Y así se mantiene estable Siempre el CO2 Para eso lo estoy usando Ahorita en este acuerdo No lo estoy usando Tanto para las plantas A lo mejor Ustedes me dirán Que con el CO2 En cantidades grandes Puede que se Controle o que baje Ese exceso de hierro Con un aporte De CO2 alto Pero Si aporta un CO2 Alto A lo mejor Puede perjudicar Algo más En el acuario Igual Díganmelo ahí En los comentarios Si controlo el CO2 El hierro Con CO2 Pues ahí Afectaría En algo más El acuario Ahí igual Me ayudaría muchísimo Pero el acuario Está de maravilla Y como les digo Es un acuario Muy estable Me voy a decir Como vas a cambiar Los peces Pues ahorita A lo mejor Voy a usar Un poquito más De la mitad Como hasta aquí Del agua Del acuario Para Rellenar el acuario De ahí abajo Me había rellenado El acuario De ahí abajo Con toda esa agua Lo sobrante Lo relleno Con agua De tratada Normal Del grifo Y así Es como un tipo Cambio de agua Que vamos a hacer En un acuario Normal Nada más que Pues si Vamos a utilizar La mayor cantidad Posible de agua En el acuario De ahí abajo Para que Pues toda la Colonia bacteriana Toda el agua Madura de este acuario Pues la pasemos Igualmente Igual pues en los filtros Hay una Muy grande Colonia bacteriana Entonces También no va a haber Ningún problema Y también El grifito Por Ahí anda Ahorita igual Le toca comida Ahí lleva su colilla Miren Ahorita le voy a echar Igual hay unos tenebrios Por ahí tengo su alimento Pero si Así Están las cosas Ahorita en los acuarios Y esto es lo que va a pasar Así que esperen Al día de mañana Para que vean Como queda el acuario De discos Y a la siguiente semana Para que vean Como queda El Dano acuario Así que bueno Pues muchas gracias Por ver el video Muchas gracias por el apoyo Gracias por haber llegado Hasta esta parte Si es que llegaste Como siempre Aquí abajo de mi Te está apareciendo Un video anterior Por si quieres ir a verlo Y de mi lado De hecho Tengo redes sociales Por si quieres ir Y suscribirte Así que Sin más que decir Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!